Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. ¿Cuál es el mensaje de Zinedine Zidane antes de un partido tan importante como este ante un rival que en el campeonato nacional de Liga ha ido de menos a más y que en los últimos dos partidos no ha encajado gol? Bueno, el mensaje es siempre lo mismo. Sabemos que esto es difícil, esta Liga, estamos en el mes de febrero y estamos bien, pero no significa nada. Sabemos que la dificultad de todos los partidos y miércoles tenemos otro, bueno, mañana ya tenemos otro complicado. La única cosa es que sabemos que mañana es un partido que vamos a jugar solo el Valencia y nosotros y que podemos intentar sumar mañana. Entonces sabemos la importancia de este partido para el resto de la Liga. Buenos días, José Luis Sánchez de la Sexta. Hablando precisamente de eso, a nivel psicológico, ¿qué significa para mañana y para la Liga y el Real Madrid ganar en Mestalla y quitarse ya uno de los dos partidos pendientes? Significa, si ganamos ahí son tres puntos más, nada más. Sabemos que de todas formas va a ser muy difícil o vamos a tener que trabajar. Es un equipo que últimamente está jugando mucho mejor porque antes estaba jugando bien, pero los resultados no lo acompañaba y ahora me lo están haciendo mejor con resultados y es un equipo muy bueno y un campo también donde sabemos que va a ser difícil. Pero bueno, son tres puntos de todas formas que hay en juego, nada más. Hola, míster Miguel Ángel, Día de la Cadena Cope. Desde que está usted en el banquillo ha puesto mucha insistencia en las rotaciones. Es de largo el entrenador que más ha apostado por ellas. Ha repartido minutos entre sus jugadores. Pero parece que hay algunos que no están del todo conformes con su protagonismo en el equipo. Quería preguntarle si tiene la sensación de que este verano varios de sus jugadores van a querer salir y si cree que les va a poder convencer para que sigan. Bueno, es que lo que yo me anima y yo creo que los jugadores iguales es lo que estamos haciendo ahora. No podemos hablar de lo que va a pasar en junio porque, bueno, en julio... Porque yo no te lo puedo decir, los jugadores de momento no piensan en todas estas cosas. Yo creo que piensan en lo que tenemos ahora, lo de la competición, lo que podemos nosotros hacer en campo y nada más. Y luego veremos lo que va a pasar este verano. Pero de verdad es que no es lo más importante. Hola, míster. Aquí Ale Rodríguez, Televisión Española. Volviendo un poco con ese tema, es verdad que usted en las rotaciones es difícil tener muy contenta la plantilla y pocas veces ha visto en el Madrid que tantos jugadores rindan a este nivel. Pero escuchando sobre todo al caso de Isco después del partido, ¿es entendible, como dice él, que un jugador pensando que la carrera es corta tenga dudas y tenga que pensar al final de temporada si se sienta a renovar o no? Claro, pero es entendible. Yo lo escucho. No hay ningún problema. Pero lo que te estoy diciendo es que nosotros pensamos, y yo creo que él también, porque vosotros le preguntáis y él con respecto, él contesta. Pero yo creo que él está metido muy bien en lo que está haciendo ahora. Es muy bueno. Vosotros sabéis lo que yo pienso de Isco. Y esto, el tema de la agotación, ¿sabes? Un jugador va a jugar 20, 25, 26 partidos. Tú lo quitas el próximo, el siguiente, y siempre no le va a gustar. Esto siempre va a pasar. Me ha pasado a mí de jugador. Y sí, entiendo lo del jugador. El jugador quiere siempre jugar. Pero teniendo a 24 jugadores muy buenos, y teniendo partido cada tres días, a mí me interesa que todo está enchufado y es lo que está pasando hasta ahora. Yo lo que quiero es que nosotros hacemos esto hasta el final de la temporada. Buenas tardes, Míster Mario Correjón, para Movistar Plus. Decía Miguel Ángel sobre las rotaciones, que es uno de los que más ha apostado, yo creo que el que más ha apostado por las rotaciones en el Real Madrid en los últimos años. Yo le quería preguntar si usted recuerda alguna plantilla que haya trabajado usted con ellos, que haya jugado con ellos, tan metida, tantos jugadores, y de quién es mérito. Si es mérito de Zidane o es mérito de la plantilla. Bueno, es mérito de todos, pero yo creo que lo más importante son los jugadores. Porque ellos de verdad creen en lo que yo quiero. Y es importante, es importante porque los jugadores para mí son los más importantes. Todos los días entrenan, todos los días están ahí metidos, tienen mucha presión, saben que esto es el Madrid y que todo se magnifica, ¿cómo se dice? Se magnifica. Se magnifica. Quería sacar una palabra hoy. Y es así, esto es el Madrid y esto no lo vamos a cambiar, pero los jugadores están metidos en todo lo que hacemos y es importante. Sí, Pablo Pueblo de Marca. Usted jugó el primer partido de Liga, creo, en Mestalla. Sí. Y he dicho a Albelda que ese Madrid era mejor que este. ¿Que este Madrid? Que es el Madrid que era mejor que este. No sé qué te parece. ¿Te parece este mejor o el que jugaste tú en esa época? No me gusta comparación, no me gusta ser. Nosotros teníamos en este día un muy buen equipo y ahora hay un muy buen equipo también. Es que esto siempre ha sido así. El Madrid es que todos los mejores están aquí. Hola. ¿Qué tal, mister? Javier Herrerae, de la cadena SER. Buenos días. Usted normalmente nunca habla de otros equipos, pero le voy a preguntar por el Barcelona. La derrota en Champions, el partido en Liga frente al Leganés. ¿Usted cree que está en crisis el Barcelona? No. No creo. Perdóname de la... Un poco cortita, pero... Tomás. Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, de RBC. Para precisar el tema de Isco, usted ha hablado con Isco, le ha dicho que quiere que se quede, le ha dicho que renueve, que va a contar con él, que nunca le podrá dar 40 partidos porque son muchos, pero le ha dicho que se quede, que cuenta con él. Bueno, él sabe que yo cuento con él y que me gusta como jugador. Y luego el tema es que nosotros, bueno, yo tengo a 24 jugadores muy buenos y es verdad que, bueno, es todo complicado eso, pero los jugadores lo saben. Lo saben y cuando quitas a un jugador, que cambias a un jugador, no significa nada. No significa porque lo quiero quitar, porque no ha jugado bien, porque no me gusta más. No, no, no. Nada de eso. Nada. Para mí son todos importantes y siempre, hasta el final, yo voy a pensar así porque creo en mi plantilla y creo en los 24 jugadores. Y luego me puedes decir, por ejemplo, últimamente cuando hay 24 jugadores, entonces 4 o 5 se tiene que quitar la convocatoria. Por ejemplo, el otro día han sido dos seguidas para Marco Asensio. Y el otro día iba a hacer jugar a Marco al final y, bueno, pasó lo de Nacho y al final no juega. Es complicado, lo sé, lo sé, pero hasta el final, cuando vaya a tener a los 24, vaya a tener que elegir. Y espero que, bueno, que todos saben lo que queremos hacer juntos. Y eso es una parte importante, la agotación. Para mí no voy a cambiar. ¿Qué tal, Cinedine? Muy buenas, Fernando Burgos Onda Cero. No quiero hacer un paralelismo porque no existe, ¿no? Pero el otro día el Barça, por primera vez en su historia, sacó en un equipo titular en Liga solo a un jugador español. Cuando no hacía mucho, el éxito del Barça de Guardiola era que había 8 o 9 incluso titulares. Y usted hace rotaciones y saca a 6, a 6 españoles. Quiero que me explique la importancia que tiene para usted que haya un grupo fuerte de jugadores españoles y de jugadores de la cantera. Y eso es muy importante para su equipo. Sí, es importante porque trabajan muy bien. Yo creo que esta plantilla siempre ha sido eso. Yo me acuerdo en mi época, decían los pavones y sidanes, en el sentido que había jugadores canterranos y, bueno, no me gustaba en el sentido que eran igual los jugadores. Bueno, hay uno que cuesta más y uno menos, pero el ambiente dentro del grupo es lo que pasa ahora, por ejemplo, hoy en día en esta plantilla. Es que son todos importantes y los españoles siempre, siempre, de todas formas son importantes. Porque están en casa, son con las familias, no hay el tema de... Y se nota el ambiente, el ambiente entre ellos. Viven bien entre... pero también con los extranjeros. Es que siempre hay que explicar las cosas bien y a veces no las explico bien. No las estoy explicando bien. Entonces hay el ambiente muy bueno entre todos, pero los españoles están en su casa aquí. Los canteranos siempre han sido importantes y cuando tú veas a uno tener minutos, partidos y la gente se alegra por eso. Y yo me alegro también. Bueno, lo que te puedo decir es que el hecho de que Pepe esté jugando ahora de una forma normal, incluso de como titular, puede ayudar a su continuidad en la Real Madrid. Bueno, lo que te puedo decir es que, como tú decías en tu pregunta, es que Pepe es un jugador importante y cuando juega, cumple. Y eso a mí es lo que más me interesa ahora. Mira, lo del contrato no te puedo decir nada porque no es mi asunto ahora. Lo que sí me importa de Pepe es que es un jugador importante de la plantilla. Y bueno, va a contar, yo voy a contar con él hasta el final. Luego va a jugar partido o no va a jugar, partido donde va a jugar. Esto no va a cambiar. Yo creo que tenemos a ocho defensas muy buenas y también tengo que hacer la convocatoria. Y de vez en cuando, bueno, hay que sacar algunos y eso no va a cambiar. Hola, hola, mister. Antonio Muehler, Radio Nacional de España. El otro día regresó Gareth Bale a un nivel muy alto. No sé qué idea tienes de ir, que entre en el equipo, si ya mañana va a jugar de inicio en el once titular o vas a ir esperando poquito a poquito. Tú lo vas a ver mañana. Pero sí, él está bien, está contento y físicamente es fuerte. Luego veremos como mañana. ¿Qué tal, mister Rubén García de Antena 3? Buenas. Vuelve a Mestalla usted y debutó ahí, como recordaba antes el compañero Pablo Polo. Sí. Y creo que fue un partido muy agresivo, muy fuerte. Incluso creo que apedrearon el autobús del Madrid en aquella ocasión. En aquella ocasión, ¿qué recuerda usted de aquello? ¿Cómo recuerda aquel momento? ¿Qué era su llegada a la Liga Española? Sí, sí, mi llegada. Un partido complicado, difícil, pero a mí me gustan los partidos así. Con un campo complicado, con la gente que te aprieta. A mí, para la motivación, es bueno para el equipo que recibe, pero es muy bueno también para el equipo que viene a jugar el partido. Y luego, porque ambientes así lo he vivido también en Italia, momentos críticos, el partido, no sé, no jugamos contra Firenze, la Juventus a Firenze a peor. Entonces, bueno, a mí me gustan los ambientes. Los jugadores están en campo, hay la seguridad y lo más importante es esto. Luego es un partido de fútbol y nosotros mañana sabemos la dificultad que vamos a tener, pero estamos preparados al mismo tiempo. Mister, José Aguado ha razón. En los últimos partidos, Ronaldo ha jugado más pegado a la banda. ¿Le parece que ahí es más decisivo que de delantero centro? Ha jugado toda la vida ahí. Es que, no sé, la pregunta que me quieres hacer es, ha jugado toda la vida ahí, entonces su posición es ahí. Y claro que él va a meterme gol en esta posición. Luego puede jugar en otra posición, sí, porque es un, porque él es un fenómeno. Entonces puede jugar en otra posición, pero su posición favorita, y su posición donde ha marcado 280 goles o más. ¿300? ¿400? Madre mía. Es que es en esta posición. Hola, míster, soy Edu Aguirre del Chiringuito. Quería preguntarle por James Rodríguez. ¿Cómo ve su actitud desde que habló en el Mundialito? ¿Cómo está James? Y si, desde que dijo lo que dijo en el Mundialito, cada vez que se le ha preguntado, ha dicho que quiere quedarse en el Real Madrid, que sueña con quedarse en el Real Madrid, ¿eso usted lo valora positivamente? Claro. Claro, valoro. Y además valoro lo que está haciendo en campo, cuando juega. Porque lo está haciendo bien. No solo el hecho de... Porque, por ejemplo, el día que marcó, contra el Sevilla, el otro día jugó muy bien, puede pasar, puede centrar, puede... Él puede hacer jugada a los demás. Entonces, estoy contento. Contento con él. Y contento que dijo que quería quedarse ahora y no marcharse en enero. Claro que sí. Hola, Zidane. Y seguramente que habrá otro partido donde va a descansar. Pero de momento está bien y, bueno, veremos más adelante, pero... mañana va a jugar. Para ser más fácil. Buenos días, John Decot, Agencia France Press en Madrid. Me gustaría preguntarle y saber qué piensa de estos dos partidos que tiene enfrente a Valencia y al Villarreal. ¿Cree que son partidos cruciales y claves para conseguir la Liga, viendo que el Atlético y el Barcelona se enfrentan entre ellos el fin de semana? Y otra pregunta sobre el partido de mañana, que tal vez, si pierden, motivará al resto de rivales. Bueno, es cierto que estos momentos son críticos, siempre son críticos. Tenemos dos partidos fuera de casa, seguidos. Es un momento clave para nosotros, pero como el resto de partidos, ahora mismo estamos en febrero, cuando lleguemos a marzo, empezará casi el fin de la temporada, el final de la temporada. Y cada partido es muy importante. Para mí todos los momentos y todos los partidos son críticos. Y tendremos que empezar por el partido de mañana. Buenos días, Antoine Simono para Airtel de Parisien y Telefoot. Me gustaría hacerle una pregunta sobre las rotaciones. Solo ha utilizado una vez la misma alineación, dos veces seguidas. ¿Cree que esta es la clave para conseguir éxitos? Es decir, rotar, mantener a todos los jugadores implicados, concentrados. tal vez en la Liga de Campeones no va a hacer tantas rotaciones. Bueno, veremos, esto lo veremos, pero está claro que vamos a rotar los jugadores. Serán los partidos los que nos digan si tenemos que rotar o no. Pero es cierto que también hemos tenido lesiones. No hago rotaciones solo por rotar para que todo el mundo esté contento. Si un jugador juega y luego no juega no va a estar contento. No lo hago para que todo el mundo esté contento, sino porque todo el mundo es importante porque realmente creo de corazón que todos los jugadores son importantes, tienen una gran calidad y todos pueden marcar la diferencia. Y como creo en esto, se lo transmito a los jugadores y lo que ellos quieren hacer en el terreno de juego lo plasman muy bien. Cada jugador que juega lo hace muy bien. Tal vez hay una diferencia de nivel, pero no creo que haya una gran diferencia de nivel en el equipo y esto es muy importante para nosotros. Gracias.